Hace algunos años, una de las muestras de amor hacia alguien consistía en escribir una carta, a puño y letra. O si era una ocasión especial, buscar una tienda y comprar la más creativa, la más grande o la del mensaje más bonito. Hace un tiempo acá, esto se volvió toda una leyenda del pasado. ¿Usted se acuerda de la última vez que usted escribió una carta? Hace unos ocho años quizás. ¿Ocho años? Sí. ¿Usted fue la persona? Mi esposa, el último que era. ¿Hace cuánto no lo habías hecho? No recuerdo, desde el bachillerato quizás. Tres años creo yo, ese tiempo ya pasó. Nunca he escrito. ¿Qué escribiste? Nunca he escrito una carta. ¿En serio? Hace ocho años, la última vez que escribimos una carta. Pero si era un gesto muy agradable, ¿por qué ya no? Porque nunca encontré quien se lo mereciera. Se ha vuelto más fácil mandar un texto que escribir. Bueno, hemos acomodado la tecnología, mejor WhatsApp, mejor inbox, más barato. Porque hay veces el mismo cambio cultural. Los jóvenes sienten más atractivos estar con las redes sociales, pasan su mundo allí. Quizás se ha perdido eso bonito de leer y escribir, ¿verdad? Porque aunque sea ridículo que uno escribe, pero se inspira en lo que ha leído y todo eso, van a poner a escribir ahí. Es una realidad. Las flores, detalles y cartas siguen existiendo, pero en forma de pixeles. Bueno, lo importante es la intención, ¿no? Eva Velasco, TCS Noticias. Gracias. 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 Gracias.